La globalización está a la orden del día y en el universo moto esto es muy tangible. Marcas como Triumph, has sabido verlo, y atacan el mercado asiático y los mercados emergentes con un producto nuevo y que además tiene mucho que decir. Estoy hablando de lo que tenemos aquí, la Triumph Speed 400. Sí, es el escalón de acceso a la gama de la firma británica, pero también es una manera de entender el universo para carneta 2 de estas motos que en nuestro mercado se pueden conducir hasta los 48 caballos. Es la hija pequeña de la Speed Twin 1200 y la Speed Twin 900. Es una neoclásica con mucho carácter deportivo. Para mí es una Nugget con un disfraz retro. Ellos saben mejor que nadie cómo hacerlas bien y cómo hacerlas correr. Y la verdad es que, bueno, estamos en Londres, muy cerca de Londres, para una primera toma de contacto con estas motos, algo muy exclusivo, solamente seis medios de comunicación en todo el mundo, simplemente para daros unas pequeñas directrices, unos tips sobre lo que han hecho, cómo lo han hecho y también para abrir boca de cara a la presentación definitiva durante el mes de noviembre. Ya os lo avanzamos hace pocos días en el vídeo en el que Juan Carlos se fue a Londres, al Bike Sheet, para verlas y tocarlas, pero todo en estático. Y yo sé que se quedó con las ganas, pero ese privilegio lo he tenido yo y hemos realizado 200 kilómetros por las carreteras inglesas para tener esa primera percepción. Y os tengo que resumir, ha sido un trabajo yo creo que muy redondo para ser la primera vez, me parece algo realmente complicado, sobre todo teniendo un colaborador tan importante como es Bayac. Es uno de los grandes de la industria india y al final han confiado en ellos para fabricar una moto que a priori, si tú me dices que sale de Hinckley, me lo creo, porque no hay nada. Yo venía con ciertos prejuicios, es cierto, porque es la primera vez, por esa manufactura india que quizá no está al nivel que debiera, porque bueno, pues vamos a ver qué acabaditos, qué terminación tiene y si realmente es tan triunfo como luce el logo. Pues al final me lo he tenido que tragar, porque esta moto se comporta como debe, tiene un motor fantástico, o sea, el motor monocilíndrico, al final tiene mucho rollo. Se conduce quizá como una, dos y medio, o sea, no te puedes fiar de tu bagaje con bicilíndricas en este segmento, que es lo que la mayoría, bicilíndricas que en paralelo están montando. Es un motor muy divertido, admite sobre régimen, tiene par, es contundente, puedes jugar con la caja de cambio y no tiene esas vibraciones de antaño, que bueno, al final cuando la subías mucho de vueltas te vibran hasta los empastes. Aquí hemos llegado a demarcador, que está mal que lo diga, pero bueno, a 160 y no notabas nada de incómodo. Al final, aparte ciclo, es otro 10. También heredado, yo creo, de esta filosofía Speed Twin 1200, algo que me encanta y es que estás montando una llanta delantera de 17 pulgadas con una horquilla invertida y unas geometrías muy de naked y además un neumaticazo súper deportivo como es el Mercedes M9 RR. Entonces ya os digo, olvidaos de esta estética tan retro, tan clásica, porque el comportamiento es de motor naked total. Luego además, manejar de aluminio, su electrónica, control de tracción, ABS, es decir, no echas nada en falta que puedas necesitar para el día a día. Esas geometrías, ya os digo, te permite manejarla como si fuese tu moto de toda la vida. Es súper ágil, súper fácil, se siente muy ligera, es muy estrecha, claro, es lo bueno que tiene también, es monocilíndrico, pero no pierde las señas de identidad que siempre ha caracterizado la Gabana Clásica de Triumph. Por tanto, bueno, pues un 10, ¿no? Quizá se podrían mejorar algunos aspectos. Bueno, yo hubiera incluido, por ejemplo, unas manetas regulables o un amortiguador trasero que en mi caso, ahí sí soy siempre un poco más crítico y sí preferiría biletas, ¿no? En lugar de un amortiguador que, bueno, pues quizás un poco seco, ¿no? De reacciones. Pero es que el tarado de la horquilla, que yo decía, bueno, ya verás ahora, esta horquilla va a ser un flan, es fantástico. O sea, yo que apoyo bastante y sobre todo por mi peso, noto normalmente que hay mucha transferencia en frenada, aquí no se nota nada. Entonces, es delicioso, pero igual que las frenos, los frenos, los firma Vibre, ya sabéis que es la filial india de Brembo, tiene un tacto muy directo, muy potente y realmente no echo de menos, nada más. Por eso os digo que al final un producto que está bien hecho lo notas desde el principio, nada más subirte. Y con estas Piz 400 lo han logrado. Siguiero destacar que en una presentación de este nivel, de toma de contacto tan importante y tan exclusiva como es la de las nuevas Triumph 400, hemos utilizado el nuevo Scorpion Cover FX. Es lo último en lo que a cascos de tendencia Street Fighter se refiere de manos del fabricante coreano, ¿no? Estamos hablando de un producto que ya incorpora esa homologación, EC2206 Europea, lo último de lo último, también cinco años de garantía, incluso, bueno, ya integra dos pantallas para que las puedas cambiar, ahumada y normal, al margen de un diseño, pues lógicamente es muy agresivo y muy atractivo, ¿no? La verdad es que a mí me ha encantado y de hecho repetiré y me lo pondré muchas más veces. Arrancamos la toma de contacto con la Triumph Speed 400, la versión neoclásica. La verdad es que a priori yo me esperaba una moto pequeñita, por eso de ser 400, pero me he encontrado con una envergadura y una imagen muy potente, es una moto que no es tan pequeña. De hecho, yo que siempre quedo grande en muchas de las motos que pruebo, en este caso no es así. De hecho, si te llegan a decir que en vez de un 400 es un 600, te lo crees, un 550. Y encima me encuentro muy cómodo. Claro, la ser monocilíndrica es súper estrechita, la abrazo muy bien con las piernas, el manillar es muy cómodo y el asiento plano pues consigue, ¿no? Que me mueva muy bien sobre ella. Las chiberas tampoco te fuerzan mucho las rodillas, bueno, en general me siento muy cómodo y realmente voy a gustito. Encima la mueves como un juguete, claro, es que pesa poquísimo, se deja llevar muy, muy bien y bueno, os preguntaréis, ¿no? El motor, el motor este monocilíndrico, el motor de valla, ¿qué tal, no? Realmente tiene dos personalidades. Para mí hasta, veis este el cuenta vueltas, lo tenéis en el display inferior, deja un protagonismo al velocímetro, funciona muy bien, hasta seis, tienes tranquilidad, consumo, bueno, vas al trantrán, bien, fácil, a partir de seis ya está a diez, aunque marque doce, como veis, a diez ya corta, ahí es donde te da toda la chicha, sube de vueltas rápido, la verdad es que, bueno, es muy divertido, hombre, si estás acostumbrado a un bicilíndrico, un bicilíndrico en paralelo, tan de moda, ¿no? Tan de moda diría, pues, ese primer golpe de gas, ¿no? La patada que te da un bicilíndrico, lógicamente es más contundente, pero aún así, lo bueno de estos motores monocíndricos es que permite mucho sobre régimen, mucho sobre régimen, te diviertes y, fijaos, ¿veis? Ahí hemos apurado a diez, sube muy rápido de vueltas, y luego cuando la dejas caer, recupera bien, entonces, no es el típico mono, corre minis en ciencias antiguas, mono aburrido, tarda, tarda en recuperar, no es un mono de carrera ultra larga, es, realmente se lleva muy bien, velocidad, aunque nosotros ya hemos tardado por fuera en millas, ¿veis que tiene kilómetros hora? Fijaos, ¿eh? Así de sencillo, admite sobre régimen, responde rápido, a mí me encanta, me encanta este motor, lo que os iba diciendo, hemos llegado a 160, a partir de 150 le empieza a costar un poquito más, sigue marcando 180, bueno, vamos a poner 150, 160, de velocidad punta, más que suficiente, si la llevas a ese régimen, si es cierto, no va a esa velocidad, pues, notas un pelito de vibraciones, pero es, son mínimas, no es el típico motor, que se te caen los empastes, en absoluto, en absoluto, es, es una mecánica muy bien resuelta, y, y sin todos esos condicionantes, ¿no?, de los, de los monocilíndricos antiguos. una de las cosas que más me sorprende, de esas Speed 400, es que, se siente como una naked, olvidado de, de, de la imagen, ¿no?, y de, y de la estética retro, porque de, de retro no tiene nada, tiene su sentido, ¿no?, es una herencia, quizá, Speed Twin, ¿no?, para mí, es la neoclásica, la que más me gusta, ¿eh?, y, y fijaos que, que estoy descartando toda una, una Truxton RS, que es, que es un pepinazo, pero, pero esas soluciones, muchas soluciones de parte ciclo, como por ejemplo, la llanta delantera de 17, una horquilla invertida, con un talado muy rígido, en esta moto no hay, posibilidad de regulación, pero tampoco le hace falta, yo, es algo que siempre, echo de menos, en motos no regulables, quizá también por peso, ¿no?, y, o manera de conducir, que hay, hay mucha transferencia, normalmente cuando freno, en el telantero, eh, aquí esto no sucede, por tanto, tiene una rigidez, y unos settings, muy, muy, muy deportivos, añadido a esa llanta de 17, que lo normal sería una 18, 19, y encima unos neumáticos, super deportivos, yo, unos Mercedes M9RR, es alucinante, ¿verdad?, este neumático, lo, 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 lo montaría una moto, de, de, de 350 y 200 cabellos, sin ningún problema, eh, unido a, a, yo os digo, unas geometrías, muy, muy, muy Naked, te trago un feeling, fantástico, y eso a pesar de, de, bueno, su, su, su bastidor, yo, no dejase un bastidor, de acero, bastante conservador, eso sí, lo asculante de, de aluminio, pero, eh, es un auténtico, juguete, cambio de dirección, la rápida, o sea, poquís, si no, hasta mueves, o sea, no, no hay ningún esfuerzo, es, es, es una gozada, o sea, al final, yo tenía algunos prejuicios, digo, buf, este motor, 40 caballos, este chasis, no sé, primera tentativa, ¿no? motos de menos de 500, y, me está gustando muchísimo, bueno, de hecho, me estoy divirtiendo más, por ejemplo, que con los modelos retro de 900, sí, o sea, así os lo digo, me parece que han dado en el clavo, con el enfoque, y sobre todo, con el comportamiento. Para terminar, simplemente deciros que, ahora es la mente, eh, los nuevos productos que están llegando, son muy competitivos, son muy cañeros, esta triunf, me ha devuelto la juventud, es impresionante lo divertida, y lo bien que me lo he pasado con ella, y simplemente, seguidnos en la web, en Motorbike Magazine, participad en nuestras redes sociales, dad la campanita, suscribíos, y dejadnos vuestros comentarios, que lo resolveremos cuanto antes. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.